Bueno pues ahora nos vamos hasta la ciudad de Guadalajara, en la línea telefónica me tengo a mi compañero y amigo periodista Agustín del Castillo, usted lo conoce, bueno pues estuvo un tiempo en Noticistema, está en Milenio, ahora, bueno estuvo en Milenio, ¿todavía sigues en Milenio o no Agustín? ¿Cómo te va? Buenos días, estoy en el diario NTR Milenio, ya voy para el año que salí de Milenio. Bueno en particular, lo que refiere al sur del estado, pues está todo el tema de la expansión del aguacate sobre la frontera forestal, que es un asunto que no solamente es gravísimo, no estoy hablando nada que no conozca tu auditorio, sino que hay una tendencia creciente, por ejemplo una investigadora de ahí del CUSUR, la doctora Fátima Ezzard, comentaba que la tasa de crecimiento del aguacate anda sobre 27% anual, eso significa que en cuatro años, en menos de cuatro años, hay una duplicación de la superficie, y el desafío es cómo enfrentar esto sin que se convierta el sur de Jalisco en otro Michoacán, Michoacán tiene un problema gravísimo, arriba de doscientas mil hectáreas modificadas, y aparte pues toda la temática criminal que ha implicado para ese estado, bueno, pues en general todas estas cosas parece que se están trasplantando en la región sur, y pues el reto es cómo volver la legalidad, cómo hacer que la autoridad realmente sea la que regule el cambio de suelo y sancione que lo esté haciendo de forma equivocada, sin permisos, y bueno, pues esa es la situación que está viviendo en este momento la región, la tasa de cambio tan alta, la falta de autoridad, la falta de estado, para poder proteger un bien público tan importante como son los bosques, Raúl. Agustín, hace unas semanas, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, se supone que la CEMADED e incluso la SADER interpusieron una denuncia, ¿verdad? Pero pues todo parece que ahí quedó el asunto, ¿verdad? Bueno, yo sé que fueron 108 predios los que fueron denunciados, más de mil quinientos hectáreas, es una superficie pequeña, pero lo que dice el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf Montero, es que van a ir con pies de plomo, que solamente van a denunciar lo que puedan de forma contundente demostrar que era un espacio de bosque que se convirtió a huerta, y evidentemente que no hay permisos. Lo segundo que digo no es tan difícil, porque en realidad la Secretaría de Medio Ambiente Federal, que es la que emite los permisos, desde el año 2010 no emite un nuevo permiso. Hubo entonces una crisis en Mazamitla por un predio denunciado en su momento por el presidente municipal en ese entonces, y la política que adoptó Sembarnat fue no otorgar un solo permiso nuevo. Ahora, el dato es que en la primera década del siglo XX, XXI, perdón, solamente se emitieron 660 hectáreas con permiso de cambio de suelo. Oficiales solamente son 660, entonces. 660, y hay que decir, de acuerdo a un estudio que hizo el Instituto de Información Territorial, el cambio de uso de suelo en la región sur sobre bosque alcanza poquito más de 13 mil hectáreas. Entonces, basta con hacer la resta de 12 mil 500, 12 mil 800 hectáreas del sur de Jalisco cambiaron sin permiso. Entonces hay una superficie enorme que se está cambiando sin permiso, pero solamente en este momento está la Semadet comprobando 1 mil 500 hectáreas, un poquito más, con 108 predios, y lo que yo también supe es que la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, va a realizar un operativo para atacar el caso de estos 108 predios. No sé cuándo, pero yo supe que la Profepa lo está preparando, y va a lanzarse a tratar de ejecutar la denuncia que hizo en su momento este grupo de secretarías abanderadas por Semadet para 108 predios, que todavía se escucha bastante débil, pero que se suponía que sería un inicio. Agustín, has documentado que dentro de estos predios, de estos terrenos que han tenido cambio de uso de suelo, también ha habido algunos políticos que tienen ya por ahí terrenos, ¿verdad? Sí, mira, esto todavía es muy marginal, necesitamos conocer los padrones oficiales, uno de los problemas del tema aguacate es que no existe todavía la lista de las huertas con propietarios, en algunos casos son razones sociales, pero hay algunos casos que no solamente yo he documentado, ha habido medios incluso ahí de Ciudad Guzmán que han hecho un trabajo, pero en particular a mí me ha tocado más bien el caso de la Cuenca de Apango, donde existe familiares cercanos al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que tienen o que han rentado su superficie agrícola para huertas aguacateras, que han recibido permisos de, o más bien apoyos de Zagarpa, ya no existe Zagarpa, pero en su momento, por ejemplo, el padre del gobernador Enrique Alfaro Guiano, es titular de un predio de 30 hectáreas, que ha recibido por lo menos en 2017 y 2018 apoyos de la Zagarpa, en el caso del rancho El Veladero y La Manzanilla, ubicada también en la zona de Apango, está la familia del gobernador, los primos Rejón, Aranguren, que tienen un rancho ahí, y que bueno, ellos no han recibido apoyo de Zagarpa, pero tienen un permiso de agua por parte de Conagua, y es uno de los ranchos grandes de aguacate que hay en la zona de Apango. ¿Por qué era importante documentar esto en el caso de Apango? Porque recordemos que es la cuenca de la cual salió la luz, que sepultó una parte del pueblo de San Gabriel el 2 de junio pasado, y bueno, si bien este no es un elemento suficiente para determinar una responsabilidad, sí indica que hay una responsabilidad política de parte del gobernador por clarificar en qué punto esta cuenca ha sido deforestada de forma ilegal, si estos dos predios en particular tienen un cambio de suelo legal o ilegal, o eran antes ya tierra agrícola, bueno, son cosas que le tienen que preocupar, en particular al gobernador, y sobre todo le tiene que preocupar que esta cuenca entre en orden, se habla de 3.000 hectáreas por lo menos modificadas en la cuenca, era obvio que tarde o temprano esto iba a generar un impacto sobre la parte baja, y bueno, fue el 2 de junio, pero también recordemos, el 2 de septiembre volvió a haber un crecimiento importante del río, o sea, el sí puede es que afortunadamente ya no tuvo el impacto tan terrible que hubo el 2 de junio, que recordemos fueron mil casas afectadas, y sobre todo cinco muertes y una persona desaparecida, entonces, si hay, si es un cultivo de moda y si están entrando algunos políticos, o más bien, yo diría, parientes de políticos, gente cercana a políticos, está el caso también de las huertas a las que pertenecen familiares del presidente municipal de Ciudad Guzmán, está también el caso de otros diputados que tienen, de algún modo, ligas, incluso parientes de un exgobernador, el caso del gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, que si bien él no tiene una huerta, esto es muy importante decirlo, sí tiene parientes que se dedican a este cultivo, y bueno, hablemos también de casos de inversionistas venidos de Michoacán, ahí sí habría que demostrarlo patentemente contra padrón, pero se habla en la zona de Apango, de gente cercana a políticos del Partido Acción Nacional de Michoacán, que estarían ahí explotando también los bosques, te digo, es un mundo que no está muy clarificado, porque hace falta conocer bien padrones y conocer bien contra los mapas de camiso de suelo, cómo se ha dado el proceso, pero definitivamente es un negocio tan bueno que todo el mundo le entra. Pues sí, definitivamente, porque muchas veces también, mi querido Agustín, hay que tomar en cuenta que la siembra del maíz ya no les era redituable a los campesinos, y era estar esperando también que si el temporal venía bueno, que si no, y qué es lo que pasa, pues llegan los aguacateros, tú réntame tu parcela, te doy 200, 300 mil, 400 mil pesos al año, y pues para los campesinos la verdad es que eso era oro. No, no, y fíjate, eso está bien, si es un terreno agrícola, está por lo menos cambiando el uso de maíz, aguacate, y por lo menos no están generando un cambio de suelo. El problema más grave es cuando... Cuando empiezan a deforestar, ¿no? La sustitución del bosque tiene muchas ilegalidades y es muy grave. El bosque recarga agua, todos sabemos, pero además esto se da en muchos casos después de un incendio, una cosa que a mí me tocó ver en muchos bosques del sur de Jalisco estos meses que hemos estado recorriendo para Canal 44 de la UDG para este especial que estamos publicando del aguacate, me ha tocado ver zonas quemadas donde te encuentras abajo de la zona quemada la matita de aguacate, esto no es un cambio normal. Recordemos que la ley forestal establece que después de un incendio durante 20 años no se puede cambiar el uso de suelo, entonces esto es una situación grave. Están fomentando entonces con toda seguridad un patrón de incendio y tras incendio la emergencia de la huerta de aguacate. En otros casos hay permisos forestales que se otorgan para extraer madera y que se van modificando los polígonos y se van estableciendo huertas engañando a la Semarnat y a la Profepa. Esos son casos documentados desde el año 2017 que ya hubo algunos procesos por parte de Profepa, algunos se complementaron, otros no, pero están en el 2017 una cantidad cercana a 36 previos, si yo no mal recuerdo, que en su momento Profepa intervino en un operativo en el año 2017. Entonces estos casos son graves porque ya entrañan una actitud volosa y bueno, presuntamente podríamos hablar de una situación de criminalidad porque pues está violándose la ley forestal, está violándose la ley general de equilibrio ecológico y en algunos casos no es una persona muy evidenciable porque sabemos que se está haciendo a través de grupos criminales, son cosas que la Profepa tiene que clarificar de forma muy contundente. Ahora, ¿qué pasa cuando cambias el maíz a aguacate? Sí, ciertamente hay una posibilidad porque es una zona agrícola y no requiere cambio de uso de suelo, estamos perdiendo, y este es un fenómeno nacional, razas criollas de maíz, la región sur de Jalisco es muy importante en esto, se están perdiendo a cambio de un cultivo que es explosivamente importante en términos de valor, porque recordemos que el sur de Jalisco puede mandar aguacate a Europa, puede mandar aguacate al extremo oriente, ese es un caso. El otro caso es que cualquier cultivo, no importa que sea en zona de bosque o en zona de cultivo viejo, demanda una cantidad de agua enorme. Pero para contestar un poquito el planteamiento que tú haces, ¿por qué la gente cambia el maíz por el aguacate? ¿O por qué la gente prefiere poner aguacate en vez de recibir, por ejemplo, pago de servicios ambientales? Una consultora me decía un dato contundente, el pago de servicios ambientales puede andar en 300, 400, 500 pesos al año por hectárea, pero las ganancias de aguacate pueden andar de 200,000 a 400,000 pesos por hectárea anual. No hay competencia, es abrumador el valor que tiene el aguacate y por eso es fundamental que la autoridad ya entre a regular, porque si no se van a comer una buena parte del bosque del sur de Jalisco. Así es. Es una cosa que tenemos que tener muy clara. Muy bien, pues mi querido Agustín, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Claro que sí, Raúl, un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias.